Bueno, estamos con la rectora del Instituto Borges, licenciada Curi, buenos días. Bueno, estuvo presente acá en el Consejo Deliberante, licenciada, y nos puede contar un poquito sobre qué se trató. Sí, buenos días, Manlio, buenos días a toda la audiencia. En esta oportunidad estuve en representación del Instituto Jorge Luis Borges, junto a la vicerectora, la profesora Angélica Vignoles, y a un grupo de docentes de la institución que nos acompañó para presentar una nota al Consejo Deliberante por la solicitud de un terreno para la institución. Un pedido que venimos haciendo desde la conformación del Instituto hace 52 años. Sí, bueno, mucho tiempo, profesora, para este reclamo, que por ahí se ve que se le brinda a otras instituciones con menos desarrollo, digamos, en el Santo Tomé, en la comunidad. ¿Se les facilita más rápido esto que el Instituto aquí hace muchísimo, no? Sí, así es. Desde el año 1972, a los dos años de comenzar a funcionar el Instituto, el primer pedido fue realizado por la rectora en ese momento, la profesora Corina Echegoido Arris, y a partir de ahí ha sido ininterrumpido el pedido de los numerosos rectores que han pasado por la institución junto a las sociedades cooperadoras. Se han entregado petitorios en manos al señor gobernador, se han hecho reuniones, audiencias, se han pedido audiencias con el mismo, en diferentes épocas y con diferentes gobiernos. Y bueno, si bien muchas veces somos recibidos cordialmente y parece tener una respuesta afirmativa, seguimos a la espera de ese tan ansiado edificio que no llega. Sí, bueno, también es importante la presencia del gobernador, que por ahí algunas personas lo minimizan, profesora, pero es la salida o la oportunidad de muchos chicos que no quieren estudiar una carrera de grado o bien no pueden viajar a otro lugar a estudiar y siempre la matrícula es de mil alumnos para arriba. Así es, es una institución, bueno, como les mencioné, de 52 años de existencia, una institución pública, gratuita, que permite el ingreso de estudiantes de diferentes localidades de Santo Tomé, pero también de toda la zona, que tenemos egresados que están en todo el país prácticamente, numerosos egresados en estos 52 años de trabajo, con una oferta educativa realmente numerosa, grande. Tenemos en este momento siete carreras docentes, profesorados, además tenemos cuatro tecnicaturas, dos capacitaciones y una extensión náulica en Colonia Liebi. Estamos también prácticamente estamos por iniciar un nuevo profesorado, que es un profesorado para técnicos, pero bueno, siempre tenemos ese inconveniente del edificio propio, de las aulas para poder desarrollar las clases y bueno, tenemos que ver toda esa parte de edilicia primeramente antes de la apertura de una nueva carrera, con posibilidades de abrir muchas más si tuviéramos espacio suficiente. Sí, bueno, y tuvieron un inconveniente hace poquito, tuvieron que cambiarse de institución también, todo por ahí para los alumnos también, todo un tema, ¿no? Sí, así es, desde el año 2008 hasta el año 2021, funcionó un anexo del instituto en la escuela primaria 554, Josefa Fernández Dos Santos, y bueno, este año, por una reestructuración de edificios escolares y cambios de la superioridad, tuvimos que trasladarnos a la escuela primaria 311, que generosamente nos abrió sus puertas y nos permite funcionar ahí en el horario nocturno, pero esto implicó un cambio importante para la institución, tanto el traslado del mobiliario como también de docentes y estudiantes, contando además que nosotros los docentes trabajamos tanto en sede como en anexo, y que deben trasladarse de un lugar a otro, por ahí en tiempos muy breves, como ser 10 o 15 minutos, deben estar en anexo o en sede para dar sus clases. Entonces, es un cambio que realmente implicó una transformación para la institución. Bueno, le pregunto, licenciada, ¿qué respuestas tuvieron de la reunión con los concejales? Bueno, nosotros tuvimos una muy buena respuesta, fuimos recibidos muy bien por el señor presidente, los concejales, todo el cuerpo deliberativo, pero seguimos en esta espera, digamos. Somos, confiamos en que su respuesta y su ayuda es primordial para la concreción de este sueño, y bueno, estamos acá, en este camino que, como todos los años, comenzamos a transitar, a pedir, y bueno, no nos cansaremos de hacerlo hasta que en algún momento nuestras voces sean escuchadas. Y la última, licenciada, ¿también se reunieron con el intendente? ¿Tuvieron alguna palabra del intendente Suay? Ya le hemos pedido en otras oportunidades al intendente, y también siempre fuimos recibidos muy bien, y nos da su apoyo, su acompañamiento, eso es muy importante. En realidad, somos bien recibidos por todos, por los concejales, el intendente, hasta por el gobernador en su momento, nos recibió el petitorio en mano, muy bien. Pero la respuesta concreta todavía no llega. Ese pedido de concreción del edificio, de este sueño que tenemos todos los integrantes del Borges, no llega. O sea, lo que el Borges necesita en este primer momento es el lugar, el terreno para poder después seguir con el siguiente paso, ¿no? Sí, nosotros necesitamos un edificio. Si en este momento nos dicen que nos van a dar un lugar con un edificio en construcción, o que hay que remodelar, nosotros lo aceptamos. Es decir, comenzamos por lo más simple que sería la donación de un terreno, para poder luego empezar a pedir la concreción de la edificación del edificio. Pero, como le dijimos a los concejales, y le repito a la audiencia y siempre lo decimos, a nosotros un lugar que nos digan es para el Borges, y el Borges a partir de ahí puede llegar a construir su institución sin necesidad de tener que trasladarse nuevamente a otro lugar, ese lugar será bien recibido. Y esperamos el terreno para la concreción del edificio, o bien algún edificio que nos quieran donar y que se haya que remodelar o compartir con otra institución, pero donde también podamos decir somos dueños, porque hasta el momento venimos compartiendo instituciones que generosamente nos brindan y nos abren sus puertas y no tenemos ningún inconveniente, pero que no son nuestras y que nos llevan a la división de la institución, porque no es fácil funcionar en dos partes o en tres partes como hemos llegado a hacerlo en algunos momentos, donde hay que trasladarse y los mismos estudiantes no pueden tener esa unión institucional que necesitamos para llevar adelante y desarrollar la educación.